¡Adiós! ¡Sale, sale, loco! En los jueves de Lucas Wilches, el volante analizó el momento de Colo-Colo y señaló que espera un partido abierto en El Salvador. Sí, la verdad que bueno, esto como dije recién empieza, segunda fecha. Obviamente que siempre buscamos jugar bien, encontrar un buen juego. Pero bueno, el partido pasado no lo hicimos. Lo dije apenas terminé el partido que no habíamos jugado un buen partido, pero lo importante era ganar para empezar a sumar minuto, confianza. Y bueno, esperemos ahora allá en El Salvador que va a ser un partido muy difícil por las condiciones, seguramente va a ser calor a las 4 de la tarde. Pero bueno, hay que salir a jugar de la mejor manera, tratar de encontrar una identidad del equipo y traernos los tres puntos que van a ser importantes. Sí, capaz que sea un partido más abierto. Pero bueno, Cobresal en la fecha que pasó no anduvo bien, pero obviamente jugar con Colo-Colo siempre es un plus para el rival. Y bueno, hay que contrarrestar eso, tratar de hacer un buen partido y ojalá que nos salgan a jugar de igual a igual, así, bueno, obviamente tener espacio. El zurdo señaló que Colo-Colo perdió el rumbo con la pelotita y que están en busca de volver a ser un buen fútbol. Yo creo que perdimos mucho el tema de la tenencia de balón. Creo que nosotros antes éramos un equipo que quedábamos, no sé, 10 pases seguidos en cada ataque. Y ahora pasa que capaz que la, capaz no, la perdemos muy rápido. Nos cuesta hacer a veces tres pases seguidos y eso, bueno, se nos complica porque somos un equipo que tiene grandes jugadores a la hora de atacar y perder la pelota tan rápido no nos sirve de nada. Así que bueno, el tema para mí pasa por eso, por tratar de tener la pelota, manejarla con criterio y obviamente cuando siempre enfocar al arco rival. Peter Veneno bancó a Pancho Prieto y aseguró que tienen al mejor arquero del torneo. Sí, pero sí tenemos al mejor, al Panchito. Así que hay que darle confianza, un gran arquero, hay que darle tiempo y seguramente va a andar bien como lo demostró con O'Hins. Para finalizar, el argentino prometió goles para el presente torneo y cerró una particular apuesta con la prensa. ¿Parenta apertura? ¿Este campeonato? Sí. Voy por los diez. ¿Diez goles? Voy por los diez, muchachos. Aunque suene medio arriesgado, voy por los diez. ¿Apostamos? ¿Apostamos? ¿Los cobramos? ¿Eh? ¿Los cobramos? ¿Ustedes pagan o no? Sí. ¿Somos a los de los libros, penales, todo? Sí, los entrenamientos también se pueden. No. ¿Los amistosos valen? No. No, patrío oficial. Bueno, listo. ¿Cuántas fechas son? ¿18? ¿17? ¿Diez goles? No, no, vamos. ¿8? Vamos a... Vamos a 7. 7. Vamos a 7, vamos a bajar porque quedan... Ya estamos ahí, estamos al tiempo. Cerramos en 8. Cerramos en 8. Cerramos. Listo. Listo, gente. ¿Eh? Pasado. Bueno, así. Liburia, mejor. Bueno, no hay problema. Bueno, vale. Salud. Chau. Cuidado. Chau. Chau. Vale. Pero paro, ¿no? Sí. Sí, sí. ¡Adiós! ¡Sale, sale, rojo! ¡Sale! 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 ¡Sale!